Vulnerable gana altura Mi cometa de papel Siempre en deble su estructura Con la brisa vuela bien Se abre paso en la espesura Hazaroso es su baile No parece haber premura En el cometa que hoy armé Barrilete, barrilete Barrilete yo no sé Barrilete que se siente La voz que hoy te basta con ser Si planeas por venturas Sin afán de andar y ver Si un destino no lo abruma Por más que vaya a caer Barrilete, barrilete Barrilete yo no sé Barrilete remontarme Como vos sabes hacer Barrilete yo no sé Barrilete, barrilete, barrilete yo no sé Barrilete como el niño, ríe sin saber por qué Ríe sin saber por qué Ríe sin saber por qué Gracias por ver el video